Crece el número de visitantes a Mérida con motivo de la celebración del Festival de Teatro Clásico. En las primeras tres semanas se han vendido un 125% más de entradas a monumentos que el año pasado y supone el 78% de las dispensadas en 2019. Representantes de la Asociación de Comerciantes de Mérida señalan que la prohibición de circulación de vehículos en varias calles del centro no les favorecerá en un principio, aunque creen que a largo plazo sí les beneficiará. Unidas por Mérida pide a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de la Capital que retiren la financiación al Estón tras la contratación de Plácido Domingo. Las creadoras escénicas demandan una mayor participación en la creación teatral y musical del Festival de Mérida en el encuentro celebrado este martes en el Museo Romano. Se presenta el libro manuscrito perdido de la historia de la ciudad de Mérida de José Manuel Novoa en el que se recupera la historia escrita por el párroco de Santa Eulalia Gregorio Fernández Pérez en el siglo XIX. Este miércoles suben de nuevo las temperaturas hasta alcanzar máximas de 38 grados en las vegas del Guadiana y Tierra de Barros en una jornada con cielo despejado. El impacto que el Festival de Mérida supone en el turismo de la ciudad se cifra en un incremento del número de entradas vendidas para visitar los monumentos del yacimiento arqueológico así como en un aumento de las visitas registradas en las oficinas de turismo. Según los datos del Consorcio de la Ciudad Monumental se han vendido 11.174 entradas del conjunto monumental durante la primera quincena de julio lo que supone el 78% del número de visitantes registrados en el año prepandemia de 2019 que fue el mejor ejercicio del histórico reciente y en comparación con los datos del año pasado se ha producido un incremento del 125%. Por otra parte y en cuanto al número de visitas registradas en las oficinas municipales de turismo en las tres primeras semanas transcurridas desde el comienzo de esta 67 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida es decir, del 25 de junio al 15 de julio se observa un incremento importante al contabilizarse 8.554 personas que son 2.202 más que el anterior periodo de estudio de estas, un 6,28% son turistas de origen internacional en cuanto al perfil de los visitantes nacionales el 27,5% proceden de Madrid el 12,8% de Andalucía y el 8,7% de Castilla y León Las representantes de la Asociación de Comerciantes de Mérida creen que la reforma de varias calles del centro para transformarlas en plataforma única y la prohibición de circulación rodada no favorecerán al comercio en un principio aunque piensan que a la larga sí les beneficiará El tener la calle cortada, que no haya circulación no es lo que más nos favorece pero en general hay mucha gente que piensa que a la larga va a ser un beneficio para la ciudad todo depende de que luego se le dé vida a la calle que la cantidad de locales que hay cerrados poquito a poco se vayan abriendo que se pongan terrazas, que haya veladores yo creo que todo va a ir en función de la actividad que se desarrolle luego en la calle que luego llegan fechas como las de Navidad no se montan los atascos que se montan al final accedemos todos andando nos paseamos por las calles de Mérida y le damos vida a Mérida que entre todos es lo que tenemos que hacer levantar la ciudad La asociación señala que mantendrán contactos a menudo con el Ayuntamiento para saber el estado de las obras Nosotros confiamos en el Ayuntamiento como hemos hecho de aquí para atrás porque la verdad es que tenemos muy buena sintonía con ellos y conforme se vayan desarrollando las obras tendremos una reunión y hablaremos de los problemas que pueden surgir o de los beneficios que puedan surgir con esta obra para los comerciantes del centro de Mérida Que tengamos todos paciencia los comerciantes que es verdad, no podemos negar que es un trastorno pero que sí que pensamos que a la larga va a ser mejor El Grupo Municipal Unidas por Mérida ha reclamado este martes a la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de la Capital que desvinculen la promoción turística de la ciudad de la celebración del Stone and Music Festival tras la contratación del tenor y director de orquesta Plácido Domingo y el hilo de las acusaciones de acoso a mujeres que recibió el artista Esta formación admite que los promotores del evento disponen de la libertad de empresa para contratar y organizar el festival pero a su juicio no se puede vincular la imagen de la ciudad con un evento musical que no tiene reparo en contratar a personas que han protagonizado hechos como los reconocidos por el propio Domingo También critican la ambigüedad mostrada tanto por el alcalde de la ciudad como por los responsables de la Junta sobre este asunto y aseguran no entender la disposición de ambas administraciones de seguir financiando este festival con dinero público y solo se adopten medidas de carácter estético con el propósito de salir al paso de una polémica El Museo Nacional de Arte Romano ha sido el escenario del cuarto encuentro de creadoras escénicas en el marco del Festival de Mérida organizado por la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura Clásicas y Modernas El objetivo de estas jornadas es estudiar y analizar el papel relevante de mujeres en la época grecolatina así como los personajes femeninos de las obras clásicas La presidenta de la asociación ha reclamado una mayor presencia de autoras en el certamen Nosotros queremos ir al núcleo y estar presentes como la mitad de la sociedad en el núcleo del festival A lo largo de estos 22 años y el 88% de las personas que ocupan puestos que generan derechos de autor son hombres y solamente el 12% mujeres En 10 años solamente se ha incorporado un 7% más de mujeres o sea que para llegar a un equilibrio necesitamos por lo menos otros 50 años y quisiéramos poder avanzar un poquito más Los hombres que presentan obras en solitario son mucho mayores y en cambio las mujeres casi siempre o están en una proporción mucho mayor acompañadas de un hombre Este porcentaje de participación cae en la parte musical Si llegamos al mundo de la música la cosa se pone ya fatal A lo largo de este periodo han participado 50 autores o autoras de música y solamente dos han sido mujeres que ahora hay un menos 6% menos de mujeres entonces ahí ya no vamos a alcanzar la paridad nunca Y si vamos a la autoría de obras coreográficas que es un espacio y una actividad creadora que ha estado más feminizada pues vemos que a lo largo de este tiempo pues se ha perdido el 36% o sea si en los primeros años había un 66,7% de mujeres coreógrafas ahora ya solo hay el 30% Entonces esto Jesús queremos cambiarlo queremos cambiarlo queremos tomar el teatro romano las producciones los estrenos y entre otras cosas por un imperativo legal la ley de igualdad en su artículo 26 dice que las instituciones públicas deben proporcionar una programación equilibrada El director del Festival de Mérida Jesús Cimarro ha invitado a los ponentes y asistentes al encuentro a que en la próxima edición participen directores y directoras de otros festivales Os invito a que en la próxima edición hablemos de esto es decir hablemos no me habéis planteado que esté en el programa y hablar de este asunto pero yo no tengo ningún problema afronto los temas de cara como están aquí en cuantos festivales estáis con la presencia que estáis teniendo en este en el cual se puede debatir se puede trabajar y se puede reflexionar está muy bien que haya este tipo de debates y ya os invito a que en los quintos encuentros que se celebren en el 2022 hablemos tengamos un encuentro incluso lanzo aquí el capote un encuentro de directoras y directores de festivales para que se vea cómo se plantean las programaciones el ayuntamiento de mérida ha editado el libro el manuscrito perdido de la historia de la ciudad de mérida de josé manuel novoa en el que se recupera la historia escrita por el párroco de sante eulalia gregorio fernández pérez en el siglo XIX el libro ha sido impreso por la diputación de badajoz y aporta multitud de datos sobre las reliquias de sante eulalia la reconquista de la ciudad o los baños de alange novoa ha apuntado que la primera vez que se editó esta obra fue en el año 1857 y después en 1893 se reditó a iniciativa de pedro maría plano hay tres historias clásicas de mérida la de gregorio fernández es una de ellas y pedro maría plano fue el que decidió cuáles eran estas historias clásicas porque él las publicó otra vez a finales del siglo XIX él cuando publicó el libro de gregorio fernández el libro de gregorio fernández pérez buscó el manuscrito completo porque él ya sabía que el manuscrito estaba incompleto pero no lo pudo encontrar ya estamos hablando del año 1890 y tantos y saquen información interesante porque la hay cosas nuevas que no están publicadas archivos etcétera veréis que por ejemplo él publica por primera vez el plano de la ciudad de mérida de 1830 y poco y resulta que nos damos cuenta que era el que publicó Ibe de la Cortina en 1867 me parece hay algunas páginas del libro que están que están aquí asimiladas pero solamente algunas páginas el resto está transcrito literalmente mi aportación es el estudio de la manuscrito de la biografía del autor y del estudio de la publicación de la historia de la publicación Este miércoles tendremos cielo poco nuboso despejado las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o el ligero ascenso registrándose valores de 15 grados en Mérida y 17 grados en Almendralejo las máximas en ascenso hasta alcanzar los 38 grados en ambas ciudades los vientos serán del sur al oeste flojos en general de la humanidad en el sur